Noticias UACH Hombres y mujeres podrán generar algunos recursos económicos antes de fin de año. Y bueno, y esto es ideal para nosotros, hacer un pequeño semillero para después seguir replantando. Tenemos para rato, nos seguimos a futuro, estamos hoy día nomás viviendo lo de hoy día. Entonces por eso la expectativa de nosotros es repoblar nuestras áreas que tenemos. Porque años atrás estuvimos trabajando con don Renato Víctor Mayes, nos entregó buena semilla que tuvimos alga por hartos años. Aquí de lo que se trató fue de tener la posibilidad de poder tener semilla, de poder tener alga disponible, pero que genéticamente sea nueva, es decir, ejemplares que tengan toda esa vigorosidad y esa energía necesaria para poder seguir sembrando en otros sectores. Hay mucha demanda de grasilaria en el mercado, tanto nacional como internacional, pero estas algas se entregaron gratuitamente a los pescadores. Y gracias a un proyecto de investigación que fue financiado por el gobierno regional de Los Lagos en un proyecto que trataba de producir semillas de alga. Una forma de retribuir el apoyo que nosotros por tantos años que llevamos en Maulín hemos recibido de pescadores. Exitosa Feria del Mar UACH 2016 recibió más de 700 personas en la sede de Puerto Montt. En el gimnasio de la Universidad Austral de Chile se realizó la Feria del Mar Conociendo sus Recursos Naturales, Espacio Educativo organizado por el Instituto de Agricultura y con el apoyo de la Unidad de Extensión Científica Académica de la Universidad Austral de Chile. Quisimos hacer una muestra más grande, de una forma de conmemorar el mes del mar, especialmente acá en la zona sur que nos entrega tantas oportunidades de trabajo. Y tratar de entregarle algunos conceptos básicos sobre María Roja, los efectos en el ser humano. Para ellos fue muy interesante y hay muchas inquietudes. Ellos me formularon muchas preguntas. Pulpo tenía tantáculos.